Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es la reseña de este suero de cafeína de la marca The Ordinary. Este video va a ser un poquitito largo porque voy a ser muy específica, así que aquí estará apareciendo el temporizador por si quieren ir a una parte o a otra. Entonces, para no hacer esto más largo, vamos a comenzar ya. Lo compré en una página de Instagram que se llama Suma Store. Me costó 60 mil pesos, verifiqué que sus productos fueran originales. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. He visto incluso en Wish que venden los productos de Ordinary, no este tanto, sino específicamente el rojito, el que es un peeling solution. Por favor, tengan mucho cuidado con comprar piratería porque nos puede hacer mucho daño a la piel. Así que cuando se trata de piratería, usualmente lo barato sale muy caro. Si te arriesgas a comprar algo de piratería, te va a salir más costoso pagar el dermatólogo para que te solucione los problemas que te puede generar en la piel a comprar el producto original. Así que por favor, ten mucho cuidado con esto. Siguiendo con la compra, este producto me costó 60 mil pesos colombianos, lo que equivale a 16 dólares con 50 centavos. Sin embargo, en la página de The Ordinary cuesta 8 dólares, lo que equivaldría a 29 mil pesos colombianos. Es decir, pagué el doble de lo que cuesta en The Ordinary. Yo pensé en comprarlo en la página, pues porque dije, aquí termino pagando el doble, entonces como que mejor no. Pero el costo de envío en la página a mí me parece pues bastante elevado, así que si sumamos el envío con el producto, me salía de hecho más caro que comprándolo desde esta página de Instagram, así que se la recomiendo. Aquí va a estar apareciendo el usuario por si ustedes también lo quieren comprar. En esta tienda tiene la promoción de que si compras dos o más productos, el envío te sale gratis. Así que yo lo aproveché y compré este junto al Peeling Solution, que es esta mascarilla roja que es súper famosa. Ahora vamos a ver el producto como tal, qué es, cómo es, qué dice. Es una cajita blanca, muy minimalista, tiene como una textura a terciopelo. Dice The Ordinary Caffeine Solution 5% más EGCG. Aquí en este lado tenemos los ingredientes, dura 12 meses y es reciclable. Cuando lo sacamos de la cajita podemos ver que viene en gotero negro, también pues el sticker que está aquí es en terciopelo. Cuando lo abrimos vamos a notar una sustancia bastante densa, como pueden ver ahí, ven la gota, es difícil que caiga. Es de color amarillo clarito. Desde un inicio tengan cuidado con no exponerlo mucho al sol y como en mi caso mantenerlo en la cajita para evitar el contacto con el sol y con la luz al máximo. Ahora sí vamos a hablar de lo que es el producto. Es una solución de cafeína al 5% con EGCG. La cafeína es uno de los activos que penetra más fácilmente en la piel. Su función es contraer los vasos sanguíneos para que no estén dilatados y así va a disminuir la apariencia de zonas rojas en la piel. También es un antioxidante muy fuerte que nos ayuda a combatir los radicales libres. Ahora vamos a un punto muy importante de la cafeína. Nos ayuda a descongestionar y a desinflamar la zona. Pero porque aquí hay que hacer un pequeño hincapié. Si tu bolsa es de grasa no te la va a descongestionar. De hecho no conozco de la existencia de algún producto que apliques por fuera y que te vaya a quitar la bolsa de grasa. Esto es genético como en mi caso y las únicas soluciones o son inyecciones de ácido hialurónico o una blefarioplastia inferior transconjuntival. Así que este suero te va a descongestionar y desinflamar la bolsa si es por retención de líquidos. Asimismo este suero tiene EGCG, el cual significa epigalocatequina gallátil glucócido altamente purificado. El cual se extrae del té verde y son catequinas que nos ayudan con la inflamación, a prevenir el daño celular, también son antioxidantes. Y bueno prácticamente tiene funciones muy similares a la cafeína. Este suero tiene algo que yo no sabía pero cuando te vas a la lista de ingredientes ves que tiene ácido hialurónico. Y no es uno de los últimos ingredientes así que tiene una buena concentración. Y también tiene urea. Y estos dos ingredientes lo que van a hacer es hidratar e iluminar más esta zona. Y a largo plazo reducir la apariencia y formación de signos de edad como las arruguitas. Vienen 30 mililitros y este producto tiene un pH de 4.5 a 5. El cual es muy similar al de la piel. Es libre de alcohol, libre de aceites, libre de siliconas, es vegano, libre de gluten, libre de nueces por si eres alérgico. Y algo súper importante, libre de crueldad animal. Ahora vamos a hablar de qué es lo que dice la marca. The Ordinary promete que va a reducir las bolsas y la pigmentación de la ojera. Asimismo lo nombran como al final que está demostrado que la cafeína disminuye la apariencia de celulitis. Supongo que es porque lo puedes aplicar también en otras partes del cuerpo y no solamente en el contorno de los ojos. Ellos aclaran tres puntos muy importantes. La cavidad en el contorno de los ojos como resultado de la estructura de los tejidos subdérmicos como grasa y huesos pueden resultar en sombras visibles debajo de los ojos. Esta sombra no debe confundirse con las ojeras, ya que no se puede tratar con el cuidado de la piel tópico que incluya esta fórmula. Punto número 2. Los depósitos de grasa debajo del contorno de los ojos pueden crear una hinchazón permanente en esta área, que es lo que a mí me pasa. Este tipo de depósito no se puede mejorar con el cuidado de la piel tópico, incluida esta fórmula. Y el punto número 3, el cual es súper importante, es que esto está envasado con protección UV, ya que EGCG es muy sensible a la luz. ¿Cómo dice la página que esto se debe usar? Dice que hay que masajear una pequeña cantidad en los ojos en la mañana y en la noche para ver mayores resultados. Estuve investigando y para ver realmente los efectos de la cafeína hay que esperar un periodo más o menos de 3 meses, así que no es algo tan instantáneo. Ahora sí, vamos a ver cómo es que yo lo uso. No tengo absolutamente nada aún aplicado en la zona de los ojos. Como pueden ver en este video, la primera vez que lo usé, tuve la grandiosa idea de ponerlo en este rolón de Back Beauty que tiene la punta de metal. No eché mucho, eché como 3 goteros, con el objetivo de cada vez que lo vaya a reenvasar, desinfectar el tarro. Porque al tener contacto constante con la piel, se le van a meter más bacterias, entonces lo más ideal es que si lo vas a aplicar desde el goterito, no vaya a tocar tu piel o tus dedos o absolutamente nada. Y si lo vas a envasar o algo así, yo te recomiendo que no envases mucho para desinfectarlo y después volver a envasar, desinfectarlo y volver a envasar. Actualmente ya me acabé lo que tenía en el tarrito, así que yo lo voy a aplicar así con los dedos. Muy pocas veces lo he sacado de la caja, así que por eso es que pueden ver que así es el color original. Y cuando empiezan a volverse muy oscuros, significa que el producto pues ya se pasó. Y es muy importante que tengas cuidado con eso porque he leído que puede llegar a manchar la piel. Y no me gusta aplicarlo directamente en la ojera, sino una gotita aquí en el dedo. Es súper denso, tanto así que la gota se mantiene. Me pongo la mitad de la gota en este ojo y la mitad de la otra gota en el otro ojo. Cogí mucho acá, así que lo subo. Y mi forma de aplicarlo es a toquecitos. Desde aquí, intentando no acercarme mucho a la línea de las pestañas del ojo para que no me vaya a entrar y llegar a irritar. Y también a toquecitos en la parte de arriba. Ahorita no tengo absolutamente nada aplicado debajo de esto y realmente se absorbe rapidito, no es tan lento. Como aquí estoy en clima caliente, únicamente estoy utilizando esto y después mi vitamina C y la cafeína. Porque aquí no me gusta mucho usar cremas. Así que normalmente lo que yo hago es primero aplicar esto en toda la cara y después los sueros. ¿Por qué les doy esta información? Porque cuando aplico este tónico de lavanda, lo que suele suceder es que se demora un poquito más. Pero ahorita que lo apliqué sin el tónico, no se ha demorado absolutamente nada. Y ahora vamos a ver cómo fue mi experiencia con el paso del tiempo. Así se veía mi ojera el día 1, justo la primera vez que lo apliqué. Así se veía mi ojera a la semana 1. Comparando el uso durante una semana. Y así se veía mi ojera después de un mes. Comparándolo con el primer día que la utilicé. La pregunta del millón. ¿Vi cambios? En la inflamación de mis mega bolsas de mercado, obviamente no. Porque como la marca lo aclara y lo aclara y lo aclara muchísimo y yo ya lo tenía claro desde un inicio. Mis bolsitas de grasa no van a desaparecer ni poniendo cucharadas frías, absolutamente con nada de eso. Lo que tengo aquí es un tejido que no se desinflama, sino que si me lo quiero quitar en algún momento de mi vida, tiene que ser retirado. Por otro lado, no noté un cambio extremo en estas rojeces, pero sí siento que lo ha disminuido progresivamente. A mí lo que más me ha gustado es la hidratación e iluminación que da en la zona. También estuve viendo en algunos comentarios de la página que algunas personas decían que no les dejaba tan hidratado. A mí sí, pronto es por el clima de aquí porque no lo he probado en Bogotá y pues acá es mucho más húmedo. Sin embargo, pues en Bogotá yo siempre tengo que utilizar mis cremas. Y lo que haría en Bogotá sería aplicar mi tónico, la vitamina C en la cara, el suero en esta parte del contorno de los ojos y después mis cremas. ¿Por qué? Porque allá mi piel sí es mucho más seca que acá. Sin maquillaje ya te hace ver la mirada muchísimo más despierta por la iluminación que da en la zona. Ahora vamos con un comentario también que dejaron en la página y es que decían que el maquillaje o el corrector sobre este producto se veía un poco desastroso. Entonces aquí va mi experiencia. Si nos vamos al tema de los correctores, yo he estado probando con estos dos, este que es líquido y estos que son en crema. Personalmente me gusta más la apariencia que deja este porque al este secarse realmente la piel termina con una apariencia súper natural, súper jugosa y súper sana. No sé por qué algunas personas han tenido esta experiencia pero a mí me ha parecido que se ve excelente y ya les voy a mostrar cómo queda la aplicación con este. Cuando vas a aplicar un corrector en crema como este tipo de correctores, te recomiendo que después difumines con la esponja nuevamente y lo selles con polvo porque si no se te van a marcar bastante las líneas de expresión. Mi real problema con las ojeras pues es la bolsa, ni siquiera tengo mucha coloración. Voy a coger corrector. Este corrector ya está que se me acaba. Los que vieron este video que estará apareciendo arribita pues saben que está como en las últimas, por eso me lo traje al viaje para ya acabarlo. Y lo voy a poner aquí y aquí. Puedo difuminarlo así con el dedito o para que sea más rápido puedo utilizar mi esponjita pero les voy a ser muy sincera. No quiero usar la esponjita pero la voy a usar pues para que sea rápido pero es porque me da pena pues que ustedes me vean esto todo manchado. Todas las beauty bloggers tienen como las mil esponjas y todo así súper nuevo pero no. Yo hasta que no den más, no dejo de utilizar los productos. Entonces voy a estar utilizando este lado limpio y se difumina súper bonito. No es que pierda la cobertura, el corrector. Igual para que ustedes se aseguren les recomiendo muchísimo ver las reseñas de otros youtubers en donde pues ellas cuenten su experiencia. Es muy difícil que la piel siga apareciendo piel cuando estás aplicando maquillaje pero se ve hermoso. A mí me encanta y pues la verdad no le vi ningún problema al aplicar corrector o maquillaje sobre este suelo. Lo recomiendo, sí lo recomiendo completamente. Me ha funcionado muy muy bien y aunque no han sido cambios muy drásticos sé que le estoy aportando cosas muy buenas a mi piel y no hay nada mejor para combatir el envejecimiento prematuro que una buena hidratación en tus párpados. Aparte si lo puedes conseguir con dólares te va a salir muchísimo más económico de lo que saldría pues comprarlo aquí. Pero igual así yo hubiera tenido que pagar o 60 mil o 30 mil pesos o sea u 8 dólares o 16 dólares yo lo hubiera comprado porque me parece que vale muchísimo la pena. Espero que te haya gustado muchísimo el video de hoy. Si fue así no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. Recuerda que tengo muchísimas redes sociales. Puedes seguirme en cada una de ellas. Tengo Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, bueno de todo. Y los links los vas a encontrar abajito. Puedes seguirme en una, en dos, en tres, en cuatro, en cinco o en ninguna no hay problema. Recuerda ser feliz y cuidar el planeta. Entonces si no es más, ¡adiós! ¡Adiós!